Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gabriel Mecot y en este video quiero hablarles sobre los implantes de glúteo porque es una cirugía que entiendo, créanme que entiendo por qué tienen tanto miedo de los implantes porque todo el mundo está pensando que se va a ver algo sumamente falso, que van a parecer que todo el mundo se va a dar cuenta que tienen. Este caso que quiero mostrarles que está pasando en las pantallas es un caso de una paciente muy delgada que utilizamos implantes de glúteo y no nada más eso, utilizamos también la poquita grasa que tenía en su abdomen y en otras áreas la colocamos por delante de los glúteos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que ustedes pueden ver cómo podemos tener una curva muy atractiva y nadie de ustedes pudiera decir que esta paciente tiene implantes. ¿Qué es lo que pasa si yo no le pongo implantes? Pues que ella no iba a poder jamás tener esa curvatura que estamos observando tanto en la cadera como la curvatura que se ve en tres cuartos que es muy agradable. Entonces, amigos y amigas, sobre todo, el objetivo de estas imágenes y este video es que ustedes entiendan que unos implantes bien colocados del tamaño adecuado y de la forma adecuada no tienen por qué verse falsos. Así que quítense ese miedo y si ustedes son candidatas para esto, vengan con nosotros, vamos a revisarlas y les diremos si realmente ustedes se pueden beneficiar con este tipo de cirugías. Si tienen dudas, por favor, déjenlas aquí en nuestras redes sociales y sin más, nos vemos en el siguiente video.